No todos los miembros del colectivo son jóvenes, divinos y modernos. Hay miembros del colectivo que son personas mayores y que sufren la discriminación añadida de la edad. Personas del colectivo LGTBI que estuvieron, algunos de ellos, en la cárcel por la aplicación de la Ley de Peligrosidad Social, que abandonaron su hogar, su familia, su trabajo y su pueblo. Personas que ya no tienen lugar al que volver. Por no contar con familias se ven abocados a ir a residencias de ancianos, donde tienen que volver al armario porque están agotados de sufrir discriminación, que sufren depresión y agotamiento discriminatorio. Reivindicamos el respeto a los mayores LGTBI y requerimos enseñar a las generaciones jóvenes lo que significa envejecer para un gay, una lesbiana o una persona trans.